Más tarde, mucho más tarde, van a poder ver este programa con todo. Bueno, de la luna, del sol y de todo el universo, nos vamos a trasladar acá a la tierra y a lo más pedestre, que es la posibilidad de que haya un paro. A ver, hay varios gremios que están amenazando con paros. Estamos muy pendientes de la definición de hoy de los colectivos. Estamos en constitución, les quiero mostrar la imagen. La gente está viajando, hasta ahora está todo más que bien, pero resulta que hay un conflicto con los colectiveros, con el transporte, porque la UTA, la Unión Transviarios Automotores, está pidiendo una cifra y el gremio dice que va a pagar una cifra mucho menor. Voy a pedirles las placas para que vean la diferencia de los pagos que están por entrar, esta es la cuestión. Están por ser acreditados, están transfiriéndose, y esto es un tema de minutos, digamos, en algún momento, cuando cierren los bancos, seguramente entrarán las transferencias y decidirán los colectivos. Tienen la placa, chicos, de lo que pide la UTA y ahí está. Y lo que va a pagar el gremio se está viendo claramente cuáles son las cifras. Este es el tema. ¿Vos creés que esto se resuelve a qué hora, Gaby? A ver, el gremio había dicho las 18 para tener ese margen de tomar la decisión y ver efectivamente cuánto se deposita. ¿Por qué esta diferencia? La diferencia también es importante aclararlo porque el mes pasado, en los sueldos de febrero, el gremio acordó 737 más un bono que llevaba el mínimo a 987. Había una cláusula ahí que decía que el monto siguiente no podía ser menor a esa cifra, pero como no hubo paritaria, que se iba a negociar en paritaria, pero como no hubo acuerdo de paritarias, están ahora diciendo, no, no está la paritaria cerrada, entonces ese monto mínimo no está todavía firme. Es la discusión que están teniendo entre el gremio y empresas respecto a si el mínimo que tienen que pagar 737, que era el anterior, o 987, que era el anterior, más un bono que cobraron. Ah, o sea que esta cifra grandota que estamos viendo, 900 y pico, que igual es grandota nada más que... A ver, si la comparamos con lo que ganan los jubilados en sí mismo, para mantener una familia, es poco, con todo lo que cuesta todo, siempre es poco, es un bono, eso es con un bono que no queda claro si se paga o no se paga. Tenemos imagen en Constitución, hasta ahora funciona muy bien, supongo que si se define en ese mismo momento ya no andan más, ¿no? Existe el riesgo de que hoy a la noche no haya colectivos, y ese es el mayor problema y por eso también el nerviosismo que genera esto, porque es un paro que viene anticipando la UTA que podría determinar sin poner todavía fecha precisa, pero hoy a la noche, si no se resuelve, podría llegar a ver, no a ver colectivos. O sea, a ver, la gente que vuelve quizás no podría volver en colectivo. Este es el miedo de hoy, ¿no? Por eso también quizás la UTA está pateándolo después de las 18, como para que la medida sea sorpresiva, pero que quizás no te afecte a la hora pico de regreso, te afecte un poco después a la espera de empezar a avanzar con la negociación. Es muy complicado, pero me parece, tengo dos invitados y quiero sumarlos a esto que puede llegar a pasar, me parece que empezaron, como están los salarios tan atrasados, Fausto, empezaron estas complicaciones a sumarse, ¿no? Las paritarias que no terminan de arreglarse, los bonos, las discusiones salariales que pueden provocar muchos paros. Sí, a ver, eso está pasando en todos los sectores. En general se han cerrado bastantes paritarias, pero en estos sectores, que son sectores sobre todo regulados, las tarifas están reguladas, la cuestión se vuelve mucho más complicada. En la industria alimenticia, bueno, la empresa tiene cierto margen para trasladar a precios algunos aumentos, etcétera, pero en estos que son regulados y que además vienen con atraso, porque no nos olvidemos que muchos de estos tarifas, en el caso del transporte, en el caso de gas, están atrasados, además sus costos también están regulados, pensar que el mayor costo del transporte es la nafta, que cada tanto se desregula y te pegan un salto. Entonces hace que toda la negociación sea mucho más complicada, porque del lado del empresario decís, bueno, él está minando cuándo le aumenta la tarifa, pero le aumentan los costos por la nafta por una regulación. Tiene que negociar con el sindicato sin conocer bien cómo le va a terminar de cerrar la cifra. Bueno, hace que todas las negociaciones sean más complicadas. Y además, siendo el sector transporte, el poder de la negociación de los sindicatos es bastante grande. A ver si tenemos la imagen de Constitución, está todo tranquilo, está todo bien. Hay una reunión en la UTA a las 2 de la tarde, empieza una reunión, por eso estamos con esta cuestión, faltan muy poquito, 20 minutos para que empiece una reunión. Todo el tema salarial, Sheila Wilker, que está con nosotros, va a ser el tema, digamos, yo creo que de los próximos meses, porque después del ajuste, el más importante en la humanidad, según mi ley, los salarios quedaron atrás y están todos negociando. Y hay algunos incluso que están de alguna manera denunciando que no se los homologan. Que no se homologan paritarias, efectivamente. Todo es regulado, excepto la intervención. O sea, esto, es muy interesante lo que se produce ahí. A ver cómo es. Efectivamente, lo que nosotros estamos viendo, por lo menos en investigaciones, hay una especie de naturalización de que no hay plata. Pero al mismo tiempo, lo que vos estás viendo es que todo, todo inflacionó, o sea, todo se desmadró y los salarios tienden a correr de atrás, muy, 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 muy de atrás. Entonces, evidentemente hay algo aquí que es algo que hay que alinear. Hay que alinear precios, digamos. O sea, Argentina cambió su valor, o sea, lo que sale de la canasta y los salarios quedaron muy, muy retrasados. A mí me da la impresión, de todos modos, cuando nosotros hacemos investigaciones, que hay poca demanda concreta hacia el Estado de que empuje... ¿Demanda de quién debiera haber? ¿De que empuje los salarios? Totalmente. O sea, hay como... Yo te diría... ¿Cómo sería una demanda? A ver, tiene que ser una demanda. El Estado tiene que intervenir para favorecer una actualización. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, sin lugar a dudas, porque no tienen ningún otro mecanismo. Pero lo que vos estás viendo hoy, y esto, por ejemplo, lo ves en muchos elementos, por ejemplo, en el caso del dengue, que no termina de haber demanda ciudadana respecto del Estado de una intervención. Digamos, como si el Estado no tuviese nada que ver en materia de esa alineación, ese ordenamiento. Vos te acordás que hace un tiempo atrás se hablaba de alinear precios, salarios, jubilaciones, que es algo más o menos elemental para que la vida pueda ser llevada adelante. Vos fijate que ahora probablemente vengan aumentos de tarifas. Yo te diría un elemento más que va a volver el sueldo cada vez con menor capacidad adquisitiva, no más miserable. Probablemente, porque van a venir los aumentos de tarifas. Bueno. Están confirmados los aumentos de tarifas, Sheila. Bueno, una razón más para empujar este alineamiento, ¿no? Digamos, lo que nosotros vemos es, o sea, con mucha claridad. O sea, ves los recortes en vivo. La gente te dice, cambio marcas, dejo de comer determinadas cosas, dejo de comprar medicación. Es algo que hablamos habitualmente acá, ¿no? Digamos, yo te diría, no hay novedad. Es un fenómeno que se sostiene y se sobresostiene en el tiempo. La pregunta es si esto pone a prueba o no la paciencia social. A nosotros nos da la impresión de que todavía hay paciencia. A ver, quiero sumarlo a Fausto en esto que está diciendo Sheila. Sheila dice, no hay una presencia del Estado para que acuerden las partes. No hay una necesidad del Estado. Pero debe ser por conveniencia también, ¿no? Porque también los aumentos de sueldo generan inflación. Digamos todo, Fausto. Bueno, es que, a ver, ¿el Estado puede accionar algo? Sí, pero es limitado lo que puede hacer el Estado. Cuando tenemos estos alineamientos que hablábamos recién, no es una decisión del Estado. El Estado no puede decidir alinear precios y salarios porque no los paga, ni los pagan todos los salarios. Puede decidir sobre los salarios públicos, puede decidir sobre las jubilaciones. Pero ese alineamiento no es tan fácil de lograr. Es lo que se llama la coordinación de expectativas. Hay muchas cosas que están formando sobre expectativas. Podés decir sobre tarifas. Pero qué pasa cuando vos aumentás las tarifas, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa en un país que no tiene inflación cuando aumentás las tarifas? ¿Aumenta la inflación en ese país? El petróleo en el mundo ha aumentado un montón de veces y los países no han tenido más inflación necesariamente. Pero no son aumentos como estos los que suceden en el mundo. Vamos a decir la verdad. No es que te aumenta el 300%, el 150% de la hora. Exactamente. Entonces no es comparable. No, pero el principio sí. El principio es el mismo. El principio económico sigue siendo el mismo. Lo que digo es, vos tenés dos tipos de precios. La inflación, que es la señal del precio del dinero, y lo que son los aumentos de precios individuales. Son precios relativos. Si yo mañana... Obviamente la inflación por un ratito. Si yo no tuviera inflación y aumenta la tarifa al 300%, lo que tendría que tener que tener que tener que tener es una recesión enorme porque no hay dinero para generar la inflación. No hay suficiente dinero, que es lo que hablábamos antes, como para generar el proceso inflacionario. Entonces lo que tendría que tener son efectos recesivos. La alternativa de eso es decir, bueno, voy emitiendo un poquito y trato de ser más gradual en el proceso. El problema es que Argentina no tiene capacidad de gradualizar ese proceso. Es muy complejo y no es que el gobierno puede decidir... Imagínate que si el gobierno se pudiera juntar con todos los empresarios y decir, bueno, los alineamientos son estos, lo hago, lo hace. No es así. Porque tienen que alinearse también expectativas y decisiones de un montón de individuos y empresas que tienen que estar alineadas con eso, que te pueden creer o no creer. Lo que decís es, lo que hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, en 2004, 2005 habrá sido los primeros años de su gobierno de un decreto que todo el mundo privado tuvo que dar un aumento de sueldo, no me acuerdo de ese momento, habrán sido 150 pesos. Eso no lo puede hacer este gobierno por el efecto que tendría. Exactamente. Porque en ese momento vos tenías una economía que habían quedado los salarios muy atrasados, una economía que venía creciendo, acuérdate que la economía venía rebotando, y tenías margen de maniobra. Si vos hubieras hecho lo mismo en un proceso recesivo, la garantía es que vas a tener un proceso mucho más recesivo. O sea, que es deliberado la decisión del gobierno a tratar de que no se acuerden más aumentos en los salarios. A lo que voy, es que el proceso no es tan limpio. Pero eso es así. No es tan limpio, exactamente. Un poquito la licuadora, la licuación en parte es eso. No es tan limpio. Sobre todo el salario estatal, de las jubilaciones, del salario estatal, digamos, vos tenés ahí una degradación del poder adquisitivo, la licuación no es más que eso. Es que podamos comprar menos en un contexto inflacionario con salarios que no acompañan ese ritmo inflacionario. Exactamente. A ver, en parte es así, pero también es cierto que no es que el salario lo determina el Estado. Entonces, ¿cómo se pagan las jubilaciones y cómo se pagan los salarios públicos? Con impuestos o con emisión monetaria. Decidimos que no se va a emitir más dinero para pagar los gastos porque eso genera un proceso inflacionario que es mucho peor para la economía en la larga plaza. Entonces, hay que pagarlo con los impuestos. Ahora, esos impuestos, la gente que paga esos impuestos, también tiene una degradación de su ingreso. Entonces, si vos decís, yo quiero recomponer el salario del Estado y recomponer jubilaciones, pero que mientras que los ingresos de la gente que paga los impuestos y financia eso se están degradando, no tenés capacidad económica de hacerlo. A menos que diga, bueno, voy a reventar impuestos a los que ya tienen salarios e ingresos de grado 2 para pagar eso. Entonces, ahí es lo que decía Sheila, es cierto. Hay que encontrar un alineamiento a todos esos procesos. Pero ese alineamiento no es una decisión estatal o no es completamente estatal. El Estado puede tratar de intervenir, puede acomodar, pero del otro lado hay un montón de gente que toma decisiones y que está viendo cómo preservar su ingreso, que está viendo cómo mantener su actividad económica o cómo perder menos, y toman sus propias decisiones. Entonces, uno de los grandes problemas, le digo esto, pero no es una novedad, es uno de los grandes problemas de los procesos antiinflacionarios. El alineamiento es uno de los temas claves. Cuanto más efectivo sea el gobierno para coordinar expectativas y lograr que toda la economía alinee, menor es el efecto recesivo, menor es el efecto... Pero a ver si entendemos, mientras tanto, en el mientras tanto, lo que sucede es un malestar social porque no se homologan muchas paritarias porque no se está apoyando que se actualicen los salarios. Todo es el ruido de este proceso de alineamiento, que no es limpio. A lo que voy es, cuanto más alta es la inflación, menos limpio va a ser este proceso. Porque es muy fácil. Si yo tuviera una inflación del 5% y me pasa a 6, alinear estos pequeños ajustes de 1% de diferencia es un problema relativamente menor. Ahora, si yo tengo una inflación del 200% y la quiero bajar a un nivel, el ruido que se genera en la economía de estas negociaciones, de tratar de, bueno, yo perdí, vos perdiste, bueno, ¿cómo hacemos para perder menos los dos? En altas inflaciones es mucho más difícil de lograr. Por eso es que vemos todo este ruido. Lo que pasa es que la paz justamente porque es más difícil de lograr es que tenés porcentajes muy altos del periodo adquisitivo. Y ahí es donde me parece que es un tema social de primera importancia que el gobierno debería hacer un esfuerzo mayor para buscar esa alineación. Claro, porque la alineación no son prioridad los salarios. No son prioridad. Pero, a ver, hoy la prioridad me parece, es cierto, la prioridad me parece que hoy es la inflación. O sea, vos decís, ¿cuál es la prioridad número uno del gobierno hoy? Es la inflación. Sí, claro. Esto está clarísimo. Entonces, el gobierno dice... A costa del poder adquisitivo, a costa de la recesión, a costa de la... Es que no hay alternativa. Porque vos decís, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Hay una forma de no poner a la inflación en primer lugar y ganarle a la inflación y resolver el problema inflacionario? No hay una alternativa. Si vos decís, ¿cuál es un plan económico alternativo donde tengo que bajar la inflación, que es el 200 y pico por ciento, a un nivel razonable, sin que la inflación sea la prioridad? No hay. O sea, cuando hay una inflación, es a dos niveles de inflación. Tu prioridad es la inflación. Todo lo demás viene abajo. En el caso de que vos digas, bueno, voy a poner prioridad los salarios, bueno, ¿sabes qué? Hagamos, empecemos a emitir plata para pagar a los jubilados y a los trabajadores. Y ese proceso, no sabés dónde termina. El riesgo es que vos valíes los aumentos salariales y después empiece la carrera presos salarios. Exacto. Y además que tengas que seguir emitiendo. Entonces, yo lo que digo es, lo que veo es lo siguiente. Veo este problema. Vos tenés un problema de inflación enorme y tu prioridad es la inflación. Y tiene que ser ese. No podés tener otra prioridad cuando tu inflación... Tu prioridad es la prioridad del gobierno. A eso te está respondiendo. La prioridad del gobierno. Si sos siendo gobierno... Porque ahora le estamos hablando a la gente que está intentando vivir con muy poca plata y siempre con un salario atrasado. Exacto. Y creo que la gente entiende este punto. Por eso el apoyo... Que la prioridad es la inflación. O sea que... Ahora, después viene el tema salario, jubilación, etc. Ese problema, obviamente que está... Es golpeado por el intento de combatir la inflación. Eso no se puede negar. Y es cierto, lo que dice Gila, que cuanto más alineados puedas... O más puedas alinear las expectativas y las acciones de las empresas y las personas, menor va a ser el impacto. Eso es completamente cierto. No está sucediendo. A lo que voy es, no es tan fácil ese punto. Es probablemente el principal problema de cualquier gobierno que trata de bajar la inflación. Porque es... No solamente... No es que tenés... No tenés un instrumento... Digo, bueno, a partir de ahora todos aumentan 15%. No pasa eso. Entonces, tu funcionamiento es convencer a los empresarios de que... Ojo que efectivamente estoy logrando la inflación. Porque además del otro lado tenés empresarios que le dijiste... Bajen los precios porque yo iba a bajar la inflación y después seguiste emitiendo y la inflación se fue al demonio. Entonces, tampoco te creen. Entonces tenés que convencer a los empresarios... Bueno, el ministro de Economía, por ejemplo, llamó a las empresas a decirle, ¡Eh, muchachos! Sí, llamó. Tenemos valores más altos que en Estados Unidos. Sí, es cierto. Entonces, evidentemente hay una serie de elementos que el gobierno podría hacer buscando un equilibrio entre la macro y lo micro. Digamos, uno podría decir, resolver el problema inflacionario es la macro. Es un buen norte. Creo que eso es lo que genera una gran expectativa por parte de la sociedad, que es lo que acompaña, que es lo que de alguna manera sostiene y acompaña al presidente. Eso es absolutamente innegable. Yo creo que la gran imagen que tiene hoy el presidente y la gestión del gobierno nacional tiene mucho que ver con la expectativa futuro, con que las cosas se van a resolver en un futuro. Pero al mismo tiempo, la micro también es importante porque tenés que resolver algo donde adentro hay personas, familias... Claro, pero ahí lo que plantea Caputo en este caso, debería haber los números bien finos, pero dice, los aumentos que se están dando en ese sector ya no son recomposición de inflación, sino que terminan siendo muy superiores a las expectativas. Absolutamente. El caso de camioneros, María Laura, en enero fue un 12,5. El mercado no resuelve todo, básicamente. No, claramente. El mercado no resuelve solo todo. No, en realidad, no estoy de acuerdo con eso. Fíjate que los sectores donde tenés problemas son los sectores regulados. Son los sectores que han intervenido por el Estado. En general, cuanto menos... El precio del supermercado no. No, pero... Sin embargo, la convocatoria, muchos de esos empresarios son empresarios no vinculados al mundo estatal. Entonces, hay algo ahí que hay que... Viste, tengo la impresión de que antes era todo puro Estado y ahora todo es puro mercado. Y en ese vaivén, en esa... Pero escúchame, ¿vos te crees que los empresarios están bajando los precios, están acomodando precios porque se lo dijo Caputo? Debe ser porque no están vendiendo. Porque no están vendiendo. Entonces, el mercado está resolviendo el problema. No fue Caputo el que fue y les dijo, baje los precios y los precios estabilizaron. No, lo que hizo Caputo es bajar, digamos, el consumo, porque las medidas que tomó bajaron el consumo. Sí, está bien. Las medidas son antiinflacionarias. Las medidas antiinflacionarias no es que vos tomás medidas para bajar el consumo. Vos tomás medidas antiinflacionarias. Pero va de la mano, ¿no? Lo sabemos. Sí, pero una cosa es... Sí, yo, el objetivo, ¿cuál es? Bajar la inflación. Bueno, después, tener los efectos de bajar la inflación. Bueno, entonces, a lo que voy es... El mercado en esto te lo va a resolver mucho más eficientemente que lo que puede hacer el Estado. Ahora es cierto que hay una función que podría tener en la política económica, que es tratar de... Tiene que alinear tres cosas. Tomar las medidas que corresponden para bajar la inflación y convencer a la sociedad de que efectivamente la inflación va a bajar. En primer lugar. Y en tercer lugar, a la velocidad que eso va a pasar. Entonces, puede pasar que yo tome las medidas que corresponden, que la sociedad me crea y que la velocidad no sea la adecuada. O al revés. O que... ¿Qué número te está dando Marzo de inflación? Marzo nos cerró 12% de inflación y 9% y algo en la núcleo. Pero muy fuerte la baja de la última semana, que fue la mitad, la última semana de Marzo fue la mitad de inflación que la última semana de Febrero. O sea, 2,2 contra 1,1. Eso implica una desaceleración bastante fuerte de la inflación semanalmente. Y ya tenés la primera de Abril porque hay varios colegas hablando. Tenemos la primera de Abril, pero no le estoy dando el número porque tengo alguna duda sobre el tema de cómo se ejerce el tema del gas. Entonces, la de Marzo, comparemos la de Marzo con la de Febrero, lo que te está dando la de Marzo. La de Marzo, te digo, nos está dando un punto y medio menos que la de Febrero, un punto coma 2. ¿Cuánto es el número que te da? 12. 12, redondo. 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 Entonces, un poquito más, 12,1 creo. ¿Y en Abril qué proyectás? Es importante saber esto porque hay algo que acabás de decir que es clave. El gobierno le dice a la gente, aguántenme hasta que bajo la inflación. La inflación no baja fácilmente, es muy difícil de bajar. Entonces, hay una expectativa sobre cuántos son los números, ¿no? Es muy rápido. A ver, por un lado, la inflación está bajando más rápido de lo que esperábamos. Cuando lo ves, sobre todo a nivel semanal. Porque ya te digo, la última semana de Marzo fue muy baja la inflación para una semana, ¿no? Lo que medimos la primera semana de Abril de la Núcleo, por eso saco el gas, fue la más baja en cuatro meses. ¿En la primera semana? Para una primera semana, porque la primera semana, siempre cuento lo mismo, la primera semana tiene incluidos adentro. Sí. Muchos más servicios y cosas que ajustan una vez por mes. Entonces, la primera semana es diferente. Pero esta vez los servicios van a aumentar muchísimo más. ¿Servicios públicos? Los servicios, no, el gas, la luz. Por eso, los utilities. Por ahí también hay servicios que no son públicos. No, no, los públicos. Telefonía. Las expensas, el gimnasio. Los públicos, los públicos. Los demás siguen aumentando. Sí, pero no aumentan todas las semanas. No. Solamente pueden aumentar en la primera semana. Sí. Las expensas también están a partir del primero del mes. Entonces, todo lo que son servicios, solamente aumentan en la primera semana. Servicios de cualquier tipo, ¿no? Desde el gas hasta el gimnasio, digamos. Por eso que la primera semana es muy diferente a todas las otras semanas. Así que estamos viendo una inflación, en abril seguro va a ser por abajo de los dos dígitos. Y los números son bastante positivos, más rápido de lo que yo hubiera esperado. ¿Seguro por abajo de los dos dígitos en abril o eso querés esperar a ver? Primera semana, dijo. No, no, la primera semana seguro. Pero, a ver, vamos a ver cómo cierra gas. Pero me parece que va a dar por abajo, casi seguro por abajo. Ahí es donde el gobierno con el tema camioneros pone mucho la lupa porque dice, ya habían tenido aumentos en enero y en febrero, que habían reabierto la paritaria de fin del año pasado. En total, si no me equivoco, para febrero estaban un 94% de recomposición. Marzo es un 25% y abril es un 20%. Entonces, lo que dice el gobierno es, miro los números de inflación de marzo que van a dar en torno al 10%, dijo Caputo, 12% dice Espotorno. Y miro la de abril, nos va a dar en torno a 10%, probablemente dicen, está muy por encima de esas expectativas. ¿Qué dice camioneros? Bueno, pero yo estoy todavía recuperando parte de lo que vengo perdiendo con el 200 y pico por ciento de inflación. La recomposición es algo que tiene que estar en la mesa cuando se piensa o cuando se hace la negociación salarial. La recomposición tiene que estar porque realmente la pérdida del poder adquisitivo es real y impacta en cosas básicas. Sí, pero hay otro punto adicional que hay que tener en cuenta. Que Argentina no tiene la pérdida del poder adquisitivo solamente por el tema inflacionario. Cuando uno cae el poder adquisitivo pasa por dos razones. Una es porque vienen corriendo los salarios de atrás a la inflación, eso es obvio. Pero otro punto que está teniendo Argentina muy grave es que la economía argentina se está destruyendo. Sí. Entonces, cuando uno dice, che, ¿cómo está el salario hoy? O el salario promedio de los últimos tres años con respecto a lo que estuvo hace 10 años. Y está por debajo. Porque más allá de eso, si la economía no crece, no hay forma de recomponer ningún salario porque el salario es el pago por la producción, digamos, por lo que se produce. Si la producción por habitante está cayendo, si el consumo por habitante está cayendo, es porque tampoco se puede pagar más por salario. Entonces, acá tenés dos efectos que van de la mano. Hay una parte de la recomposición que seguramente se va a dar en estos meses que parte de toda esta negociación, que estamos hablando, salario, la inflación, etc. Pero hay un problema que a mí me preocupa mucho más. El crecimiento de la Argentina. Lo entiendo, pero a ver, esto que vos decís, seguramente se va a dar la recomposición, está postergado, está frenado. Y hay una angustia que hay que también tratar de poner en la comunicación para que no crezca. Y que es que está demorada la actualización de los salarios y están demoradas las homologaciones. Pero si el camionero recibe 25 en marzo, en marzo recupera. El camionero me está mirando y me va a decir, no, pero ¿cómo recupero todo lo que perdí? Bueno, pero en marzo, si la inflación fue del 12% y el aumento 25, algo empezás a recuperar. La idea es que puedas seguir recuperando. Hay que hacer la pausa, no tengo más remedio, no tengo más remedio. El tema es que imagínense que si están los gremios diciendo, estamos muy atrasados con los salarios, con la recuperación, como dice Fausto, de otras cuestiones, por la pérdida de la inflación también, imagínense los que están en negro, lo que están atravesando por estas horas. Hay que comunicar esto, hablar también sobre lo que se está haciendo por la inflación, porque son momentos difíciles simplemente y lo van a hacer estos meses. Tengo que hacer la pausa, ya estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!